¡Musica grande! ¡De la poema! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora que me quede, que me quede, no baila Me he pedido cada día, pienso que suerte la mía No estoy soñando, es realidad Digo como una luz, tengo lo que nunca tuve Digo como una luz, tengo lo que nunca tuve Y sé que me podrán pedir tormentas y me caer Sé que a fin de cuentas he disfrutado De que no lo bailar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora que me quede, que me quede, no baila ¡Oh, oh, 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 oh! Y ahora que me quede, que me quede, no baila ¡Musica grande! ¡Musica grande! ¡Musica grande! Digo a ti, la mujer, es un mi sentimiento No he de beber lo que aterve No hay luz de salud y me encargaré una luz Te prefiero disfrutar, viendo lo que eres Y aunque se viene, ya podrán venir tormentas Y me caeré, pero a fin de cuentas ya vi suerte Y yo no bailar La verdad que me quiten, que me quiten y no bailar La verdad que me quiten, que me quiten y no bailar La verdad que me quiten, que me quiten y no bailar La verdad que me quiten, que me quiten, que me quiten y no bailar La verdad que me quiten, que me quiten y no bailar La verdad que me quiten, que me quiten, que me quiten y no bailar La verdad que me quiten, que me quiten La verdad que me quiten, que me quiten y no bailar La verdad que me quiten y no bailar